que son muy amigas y son muy falsas y manejan ese doble sentido y esa doble cosita que uno a veces como que ¡Ay! ¡Qué rico verla pero también qué rico estriparla! ¡Qué rico verla pero para estriparla! ¡Mejor! ¡Claro que sí, Nati! Un beso bien grande para todas y para el doctor también un gran abrazo y un cordial saludo a todas las buenas amigas de la ciudad de Medellín. Muchas gracias, Nati. Yo no sé, yo pienso que manejar una amistad puede ser, o sea uno lo hace que sea fácil o sea difícil porque hay personalidades que son mucho más fuertes, más temperamentales pero ahí está uno como amiga aprender a leer a esa amiga y saber cuando hablábamos de las hormonas en qué momento entro en acción y en qué momento me quedo por fuera de esa acción y poder entonces manejar esa amistad para que perdure por los años y cuando se habla que una amistad se comienza en la adolescencia y nosotros que ya podemos hablar de haber pasado esa etapa y uno dice, si durante tantas etapas hemos estado juntas, la hemos pasado rico pues es una amistad que vale la pena tenerla, mantenerla y quererla porque ha pasado digamos muchísimos años y ahí se mantiene y está que existan o no existan pues además que hay personas que han tenido situaciones pues como que la amiga le quite al marido entonces obviamente no va a querer salir de una amiga, mujer en la vida. Yo quisiera retomar la pregunta con la que empezamos el programa, ¿existe amistad entre una mujer y una mujer? La respuesta es sí, sí es posible. Depende. Tiene condiciones, condición de la inteligencia emocional, condición de saber escuchar, condición de saber tolerar, condición de saber establecer el vínculo con esa mujer y que no todo el mundo es capaz, por eso no podría generalizar a decir, sí, sí es posible, es posible. Perdón doctor, pues es que estamos hablando de la existencia, no es si todo el mundo es capaz, existe, definitivamente existe o no. Sí existe la posibilidad pero se necesitan ciertas características de inteligencia emocional, etcétera, etcétera, para sostener esa relación durante mucho tiempo. Eso creo que va por encima el género, porque es que el que tiene inteligencia emocional, sea hombre o sea mujer, va a saber tener amigos, va a saber conservar relaciones, obviamente ahí sí el género quedaría aparte. Lo voy a terminar este tema como frasecita de Esquela, tener un amigo es un verdadero tesoro, porque es que es esa persona con la que podemos confiar. Esa va para mi Twitter. Esa y la confianza es un asco. Esa es la frase que más se me ha quedado a ver aquí, Conce, déjanos a ver. Gracias a Jalvin, gracias a Conce por acompañarnos hoy, doctor Posada. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la valentía. Eso estuvo buenísimo. No te lo permito, Luce. Qué conversación tan interesante. Gracias. Y nos quedamos de la para cortar. Muchas de la para cortar, sí. A esta sí nos la vamos a invitar, porque la próxima tertulia de nosotros va a ser para hablar de hombres. ¡Uy! Se nos va a mostrar, Luce, lo que ya tiene manualidad, después de este punto, cadeneta, chisme, hay más en el programa.